Hoy nos encontramos con Nathalie Barbarán, ella es administradora de mercados. Nathalie, ¿qué tal? Muy buenos días. Buenos días, Anita. Bueno, muy contentos de que estén visitándonos este nuevo año para poder poner en conocimiento a la población riojana de las cosas que se vienen trabajando, mejorando y reforzando acá dentro de los mercados municipales. Justamente, Nathalie, queríamos conversar contigo de qué manera se viene reforzando el trabajo en el mercado municipal. Mira, te comento, igual que el año pasado, bueno, seguimos en esta época de la pandemia, ¿no? Entonces nosotros como trabajadores municipales, como institución municipal, tenemos la obligación de cuidar de cierta manera a nuestros conductores y a nuestros visitantes y acatar también con algunas medidas de prevención ante el COVID que los declara o los exige el Ministerio de Salud, ¿no? Este año vamos a seguir trabajando, reforzando lo que son las medidas de prevención, el tema de la desinfección antes de ingresar al mercado, el uso correcto de la mascarilla, el tema del distanciamiento al momento de hacer sus compras, de que no haya aglomeración, la desinfección de monedas al momento de pagar o recibir el vuelto, el tema del manejo de residuos sólidos, de los desechos sólidos, ¿no? Y todo esto con la finalidad de poder cuidar tanto a nuestros conductores, como lo repito, como a nuestros visitantes. Así es. En este tiempo de pandemia que seguimos, lamentablemente, ¿los conductores de mercado se están cumpliendo con los protocolos de bioseguridad? Cumplen con los protocolos. Simplemente que lo que ellos nos comentan, ¿no? Que ya están cansados de lo mismo, que quieren regresar a la vida de antes, pero lamentablemente aún no podemos bajar la guardia. Entonces siempre se les recomienda de que sigan cumpliendo con el uso correcto de la indumentaria, ¿no? Para un bien tanto de ellos como de todos. Los ciudadanos que vienen a comprar sus productos diarios, ¿no? ¿Ellos acatan todas las medidas también o ha habido alguna dificultad? La dificultad es de todos los días, Anita. Tenemos visitantes que, si bien es cierto, sí son conscientes de lo que estamos viviendo y acatan las medidas y no hay ningún problema. Pero también tenemos visitantes que incluso quieren entrar hasta sin mascarilla ahora, ¿no? Entonces siempre tenemos una discrepancia con ellos. No les dejamos entrar, ¿no? Incluso les podemos facilitar una mascarilla para que ingresen, pero tampoco podemos dejar que pasen como si no hubiera pandemia, ¿no? Claro. Y por último, ¿qué mensaje le darías a la población que te escucha? Bueno, a toda la población riojana quisiera recomendarles que no bajen la guardia. Estamos todavía en un momento difícil. Los contagios ahora se están aumentando. Les recomiendo que cuando vengan tanto al Mercado Central como al Mercado Zonal, por favor, usen correctamente su mascarilla. Respeten a los trabajadores que están cumpliendo con la función de cuidarlos. Mantengan su distanciamiento para que así su visita sea lo más agradable y saludable posible. Perfecto, gracias. 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 Gracias.